El desarrollo del hombre es vitalmente dependiente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Su propósito más importante es el completo dominio de la mente sobre el mundo material y el adaptar las fuerzas de la naturaleza a las necesidades humanas. Esta es la difícil tarea del inventor, que a menudo es malentendida y no recompensada. En mi juventud yo sufrí de una peculiar afección debido a la aparición de imágenes, a menudo acompañadas por fuertes destellos de luz, que distorsionaban la visión de los objetos reales e interferían en mis pensamientos y acciones. ¿Os dais cuenta de que algo aparecía que era muy poco habitual? ¿Qué tipo de manifestaciones? Habían cuadros de cosas y escenas que yo realmente no había visto ni imaginado. Cuando me decían una palabra, la imagen del objeto que designaba se presentaba vivamente en mi visión y a veces era incapaz de distinguir si lo que yo veía era tangible o no. La teoría que yo formulé fue que las imágenes eran el resultado de una acción refleja desde mi cerebro que actuaba sobre la retina cuando estaba bajo gran excitación. Ciertamente no eran alucinaciones como las producidas por las mentes enfermas y angustiadas. Actuaba en su mente alguien. Para dar una idea de mi desesperación, supongamos que he sido testigo de un funeral o algún otro espectáculo que afecta a los nervios. Entonces, inevitablemente, en la quietud de la noche, un vívido cuadro de la escena se presentaría ante mis ojos y persistiría, a pesar de todos mis esfuerzos para quitarlo de mi más íntimo ser. También comencé a ver visiones de cosas que no guardaba ningún parecido con la realidad. ¿Cómo le llamaríais a esto? ¿Que estaba zumbado? ¿O que alguien le estaba mostrando cosas, conocimientos que luego él podía plasmar debido a su inteligencia para estas cosas, a ese don que tenía, a ese talento? ¿Quién era que le estaba mostrando estas cosas? ¿Con este tipo de apariciones, manifestaciones así? Es lo que nosotros sabemos que son manifestaciones diabólicas. Ni más, ni menos. No marcianitos. Manifestaciones de Satanás o de sus ángeles. Ya vimos en las primeras conferencias como más de una persona había recibido conocimientos a través de extraños sueños. ¿Bien? ¿De dónde provenía eso? Ya vimos que además estaban vinculados con cosas que precisamente no eran las de Dios. Aquí tenéis distintas imágenes con las cosas que él estaba haciendo. Ya veis, impresionantes rayos por todas partes. Era como si me estuviesen mostrando ideas de alguna mente cósmica, esperando hacer reales sus concepciones. Ya veis, hacer reales sus concepciones a través de un ser humano. Si mi explicación es correcta, debería ser posible proyectar en una pantalla la imagen de cualquier objeto que uno conciba y hacerlo visible. Y en eso se está trabajando, ¿eh? ¿Sabéis, no? Para proyectar lo de tu mente. Tal avance revolucionaría a todas las relaciones humanas. Estoy convencido que esta maravilla puede y será lograda en el tiempo por venir. Puedo agregar que he dedicado mucho tiempo a estudiar la solución del problema. He logrado reflejar tal cuadro que he visto en mi mente, la mente de otra persona en otra habitación. Para liberarme a mí mismo de estas tormentosas apariciones, por tanto, esto no proviene de Dios, sino que no sería tormentosa aparición. He tratado de concentrar mi mente en otra cosa que haya visto. Y de esta manera obtuve un alivio temporal. Pero para conseguirlo, tuve que conjurar continuamente nuevas imágenes. Al realizar estas operaciones mentales por segunda o tercera vez, para poder espantar las apariciones en mi visión, el remedio gradualmente perdió toda su fuerza. Luego, instintivamente, comencé a hacer excursiones más allá de los límites del pequeño mundo del que tenía conocimiento, viendo nuevas escenas. Estos eran al principio muy velados y se iban al intentar concentrar mi atención en ellos. Ganaron fuerza y finalmente asumieron la solidez de las cosas reales. Pronto descubrí que lo que conseguía mejor, si yo simplemente me adentraba cada vez más en mi visión, obteniendo nuevas impresiones. Y así comencé a viajar, por supuesto, en mi mente. Cada noche y a veces durante el día, cuando estaba solo, yo comenzaba mis viajes, veía nuevos lugares, ciudades y países, vivía allí, conocía gente y hacía amistades. Y aunque suena increíble, es un hecho que los apreciaba tanto como aquellos en la vida real y con no menor intensidad en sus manifestaciones. ¿Pues los astrales? Hacía esto constantemente hasta que tuve 16 años. Ya veis si era jovencito, ¿eh? Las cuestiones satánicas lo cogieron ya de joven. Entonces mis pensamientos se volcaron hacia los inventos. A raíz de eso. Luego observé, para mi placer, que los podía visualizar con la mayor facilidad. No necesitaba modelos, dibujos o experimentos. Yo podía representarlos todos como verdaderos en mi mente. Así, he sido guiado inconscientemente a evolucionar a lo que considero un nuevo método de materializar conceptos e ideas inventivos, lo cual es radicalmente contrario a lo puramente experimentado. Dice que fue guiado inconscientemente. Guiado. Pero en mi opinión, mucho más expeditivo y eficiente. En el momento en el cual uno construye un dispositivo para llevar a la práctica una idea, uno se encuentra a sí mismo inevitablemente limitado con los detalles del aparato. Al ir mejorándolo, la fuerza de concentración disminuye y se pierde de vista el gran principio subyacente. Pueden obtenerse resultados, pero siempre con sacrificio de la calidad. Mi método es diferente. Yo realmente no me apresuro hacia el trabajo real. Cuando obtengo una idea, comienzo inmediatamente a construirla en mi imaginación. Cambio la construcción, rehago mejoras y opero el dispositivo en mi mente. Es absolutamente lo mismo si hago funcionar una turbina en mi mente o la pruebo en mi taller. Incluso puedo notar si está desajustada. No hay diferencia alguna, los resultados son los mismos. De esta manera soy capaz de desarrollar y perfeccionar rápidamente una idea sin utilizar nada. Cuando no veo errores por ninguna parte, pongo este producto final en forma concreta en mi cerebro. No, invariablemente mi dispositivo funciona como he concebido debería hacerlo y el experimento sale exactamente como lo he planeado. En 20 años no ha habido una sola excepción. ¿Por qué tendría que ser de otra manera? Y aquí lo tenéis más. Yo había observado que la aparición de imágenes era siempre precedida por visiones reales de escenas bajo condiciones muy peculiares y generalmente muy excepcionales. Pronto me volví consciente, para mi sorpresa, que cada pensamiento que yo concebía era sugerido por una impresión externa. Ya veis, por una impresión externa. No solo esto, sino todas mis acciones eran incitadas de una manera similar. Con el tiempo se volvió perfectamente evidente para mí que yo era simplemente una automatización dotada de energía de movimiento, respondiendo al estímulo de los órganos del sentido y pensando y actuando en consecuencia. Ya veis, a través de los órganos del sentido. ¿Cómo actúa Satanás en el hombre? A través de los sentidos, para captarlo. Desvirtuando los sentidos, tal como Dios los ha puesto, él los modifica y a través de allí, ¡pam!, consigue lo que busca en el hombre. Desde luego, en este momento es importante recordar las charlas que está exponiendo nuestro compañero referente a todo el tema mental, porque están siendo realmente magistrales, creo que muy guiadas por Dios, para denotar estos mecanismos mentales y cómo Satanás trabaja sobre ellos, al igual que Dios también. Con el tiempo se volvió perfectamente evidente para mí que yo era simplemente una automatización dotada de energía de movimiento, respondiendo al estímulo de los órganos del sentido y pensando y actuando en consecuencia. El resultado práctico de esto fue la clase de teleautomáticos que ha sido llevado a cabo solamente de una manera imperfecta. Sus latentes posibilidades, sin embargo, serán eventualmente demostradas. Llevo años planeando autómatas autocontrolados y creo que pueden producirse mecanismos que actuarán como si poseyeran razonamiento en un grado limitado y crearán una revolución industrial. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo él? ¿Recordáis todos los robots que hemos ido mostrando? ¿Cómo que además se están trabajando para que ellos mismos vayan aprendiendo conocimientos, etcétera? Yo tenía aproximadamente unos 12 años de edad cuando tuve éxito en desterrar las imágenes de mi visión a voluntad, pero nunca tuve ningún control sobre los destellos de luz a los que me he referido anteriormente. Casi nada. Fueron quizás mis experiencias más extrañas e inexplicables. Usualmente ocurrieron cuando me encontraba en situaciones peligrosas o desesperantes o cuando estaba muy eufórico en alteraciones, fijaos, de los sentidos. En algunos casos he visto todo el aire a mi alrededor lleno con llamaradas. Su intensidad en vez de disminuir se incrementaba con el tiempo y al parecer llegó al máximo cuando tenía 25 años de edad. Mientras estuve en París en 1883, un prominente fabricante francés me envió una invitación a una expedición de tiro, la cual acepté. Había estado confinado mucho tiempo en la fábrica y el aire fresco tuvo un maravilloso efecto vigorizante. Bueno, ya veis que también dice sobre el aire fresco, como dicen los consejos que nos da Dios a través de Helen White, ¿verdad? A mi regreso a la ciudad por la noche sentí una sensación de que mi cerebro había cogido fuego. Yo era una luz, como si un pequeño sol estuviera allí y pasé toda la noche aplicándome compresas frías a mi torturada cabeza. Finalmente los destellos disminuyeron en fuerza y frecuencia, pero tomó más de tres semanas antes que cesaran completamente. Cuando se me extendió una segunda invitación mi respuesta fue un enfático no. Estos fenómenos luminosos todavía se manifiestan de vez en cuando, como cuando una nueva idea se está abriendo camino, pero ya no son excitantes. Cuando cierro mis ojos invariablemente observo primero un fondo de un azul muy oscuro y uniforme, parecido al cielo en una noche clara pero sin estrellas. En unos pocos segundos este campo se vuelve animado con innumerables copos de un verde centelleante, ordenados en varias capas y avanzando hacia mí. Entonces aparece a la derecha un bello patrón de dos sistemas de líneas paralelas cercanas con ángulos rectos entre los sistemas con toda clase de colores, con el amarillo verde y dorado predominando. Inmediatamente después las líneas se vuelven más brillantes y todo es salpicado con puntos de luz parpadeantes. Este cuadro se mueve lentamente a través del campo de visión y en aproximadamente diez segundos se desvanece a la izquierda dejando atrás una base de un más bien desagradable gris. Cada vez antes de dormirme revolotean ante mi vista imágenes de personas u objetos. Madre mía. Cuando los veo sé que estoy a punto de perder la conciencia. Si se ausentaban ellos significaban una noche sin sueño. Durante este periodo contraje muchos extraños hábitos algunos de los cuales puedo rastrear como causados por impresiones externas mientras que otros son inexplicables. Yo estaba fascinado con el brillo de cristales pero las perlas casi me dan un ataque. Después de acabar los estudios en el instituto politécnico y en la universidad tuve una completa crisis nerviosa y mientras duró el mal observé muchos fenómenos extraños e increíbles. Hasta aquí un pequeño extracto de sus extraños diarios. Si no supiéramos todo lo que conocemos de las fuerzas del mal ¿quién es el guapo que puede entender esto? Ah, no. Son los extraterrestres. ¿Sí? Menos mal que después de 80 conferencias y otras cosas estudios bíblicos hemos podido constatar el poder del diablo y de sus ángeles para hacer estas cosas y que no hay duda que eso proviene de él. De los propios escritos de Tesla podemos observar que tenía una capacidad mental única que pocos de sus congéneres humanos han podido alcanzar. No es de extrañar que cuando Tesla fue enfrentado con un acontecimiento tan estremecedor como la revelación de que los humanos podrían no estar solos en el universo él le hizo frente con la cabeza en alto. La manera atípica en que se enfrentaba y trataba con lo desconocido ha conducido a algunos a especular que su verdadero origen puede estar más allá de este planeta. Imaginaos hasta de qué punto se empiezan a decir tonterías. Esta sugerencia no es nueva ya que Tesla una vez le confió a uno de sus asistentes personales que a menudo sentía como si fuese un extraño en este mundo. El padre de Tesla era un sacerdote ortodoxo mientras que su madre no era letrada pero era altamente inteligente. Un soñador con un toque poético que al madurar agregó a estas cualidades tempranas aquellas de la autodisciplina y un afán por la precisión. Ya veis que ciertas peculiaridades de carácter esto los ángeles lo notan y los de Dios lo saben pero Satanás que lleva muchos años conociendo al ser humano está al tanto de cada facultad de cada ser humano para saber por dónde entrarle. Margaret Cheney en su libro Tesla hombre fuera del tiempo observó que Tesla cuando niño comenzó a hacer inventos originales cuando tenía 5 años construyó una pequeña rueda de agua bastante diferentes de las que vea visto en el campo era lisa sin paletas y sin embargo giraba uniformemente en la corriente años más tarde él recordaría este hecho cuando estaba diseñando su turbina única sin paletas con 5 años el nena algunos de sus otros experimentos fueron menos exitosos una vez estaba subido en el techo de la azotea agarrando el paraguas de la familia e hiperventilándose en la fresca brisa de la montaña hasta que su cuerpo se sintió ligero y se convenció de que podía volar pero cayó inconsciente y fue llevado a la cama por su madre Tesla más tarde escribiría que este incidente fue el catalizador para sus inusuales visiones todo lo otro pero además un patacazo en su libro el regreso de la paloma Margaret Strom afirma que Tesla no era un hombre terrestre bueno ya puede afirmar eso tanto como quiera en su libro dice que la gente venida del espacio relató que un niño varón nació a bordo de una nave espacial que estaba en vuelo desde Venus a la Tierra en julio de 1856 y ya empezamos a decir tonterías el pequeño fue llamado Nicola la nave aterrizó a medianoche entre el 9 y el 10 de julio en una remota provincia en las montañas en lo que hoy es Croacia allí según lo planificado el niño fue colocado al cuidado de un buen hombre y su esposa reverendo Milutin y Jouka Tesla me suena al relato de Superman supuestamente la gente del espacio liberó esta información en 1947 a Arthur H. Matthews en Quebec, Canadá Arthur Matthews era un ingeniero eléctrico que desde su niñez estuvo relacionado con Tesla Matthews informó que Tesla le confió muchas ideas incluyendo el dispositivo de Tesla para las comunicaciones interplanetarias que fue concebido en 1901 con el objetivo de comunicarse con el planeta Marte Tesla ha sugerido que él podía transmitir desde la Tierra y el aire grandes cantidades de energía a distancias de miles de millas él dijo puedo fácilmente tender un puente sobre el Golfo que nos separa de Marte y enviar un mensaje casi tan fácilmente como a Chicago debido a otras investigaciones en ese tiempo el primer modelo no fue construido por Tesla hasta 1918 el 16 de julio de 1981 la NBC comunicó que durante varios años la Unión Soviética había sometido al noreste de Estados Unidos a un bombardeo con ondas de baja frecuencia esas ondas de radio fueron colocadas bajo frecuencias bioeléctricas el lenguaje técnico se las designa como ondas ELF frecuencia extremadamente baja fueron descubiertas a principios de este siglo por Nikola Tesla Tesla colaboró con Edison en 1884 pero no tardó a despegarse de Edison pues no compartía sus convicciones sobre la forma de producir electricidad empezó entonces a trabajar con su competidor George Westinghouse la primera central de corriente alterna construida por Westinghouse y Tesla fue puesta en funcionamiento en 1892 en las cataratas del Niagara poco tiempo después Tesla se proyectó a un superespacio científico donde según nuestro conocimiento ningún investigador de la época pudo seguirlo solo el banquero JP Morgan representante ya sabéis de la compañía Rothschild en Estados Unidos aparentemente relacionados con los Illuminati que había ya financiado a Westinghouse pareció haber comprendido el alcance de los inventos de Tesla este había empezado a servirse del campo energético que rodea la tierra rellenando el espacio antaño denominado éter para obtener de él energía evidentemente gratuita al mismo tiempo utilizó el campo energético para diferentes formas de comunicación y para la transmisión de energía fuentes de energía tales como el carbón el petróleo y la fuerza hidráulica así como las líneas de alta tensión se volvían superfluas los barcos los coches los aviones las fábricas las casas podían obtener la energía directamente del campo energético del éter a finales de 1898 con ocasión de sus experimentos en Colorado Springs financiados por JP Morgan Tesla estaba preparado para producir energía a partir del éter en la actualidad esta tecnología recibe el nombre de conversión de la energía gravitacional o energía taquiónica Morgan había comprendido muy bien el alcance de esta invención los monopolios de electricidad petróleo gasolina carbón etcétera se hallaban amenazados por esta razón hizo detener los trabajos de destruir el centro de Tesla en Colorado Springs sin embargo Tesla no renunció hasta su muerte acaecida el 7 de enero de 1943 acumuló multitud de inventos algunos resultaron revolucionarios y otros de una importancia tal que aún en la actualidad es apenas mensurable sus inventos podrían incluso en nuestro siglo XX transformar en poco tiempo la tierra en un paraíso cosa que como sabéis no es lo que desean aquellos que llevan el timón además de su máquina para captar energía de la letra y tornarla utilizable en 1931 Tesla construyó su Solid State Converter conversor de materia sólida este propulsaba un motor eléctrico especial que colocado en una pesada limusina demostró tener el mismo desempeño que un motor con gasolina normal hicieron la prueba con el coche a 130 kilómetros por hora durante una semana gasto de combustible cero ese aparato del tamaño de una caja de vino producía suficiente energía para suplir las necesidades de toda una familia Tesla consiguió también provocar artificialmente terremotos gracias a la inducción de vibraciones en el campo de taquiones cuya consecuencia ha de transmitir vibraciones a la materia un día Tesla sometió a un terremoto de este género a todo un bloque de inmuebles en una calle de Nueva York que es lo que antes os he referido además de la patente para vehículos teledirigidos en 1898 inventó también la transmisión inalámbrica de energía pero en el marco de nuestro asunto lo que interesa principalmente es el hallazgo de las ondas estacionarias de las cuales hablaremos más adelante y de frecuencias extremadamente bajas denominadas también de efecto Tesla y así va siguiendo va siguiendo y va presentando otras cosas no sé si había otra cosa que os quería destacar de aquí bueno yo voy a pasar las imágenes despacio para que en vuestras casas lo podáis ir leyendo cuando se suba la conferencia todo el artículo no tiene desperdicio para nada y bien vamos a pasar una vez termine todo esto aquí tenéis en las revistas donde aparecieron los escritos de Nikola Tesla vais a ver ahora fotografías y planos de ovnis del tercer Reich hay muchas personas que desconocen este hecho pero ya habéis visto de dónde surgió todo el concepto Nikola Tesla a través de visiones realmente satánicas de los escritos de уса aka sal de casa casa de la Gracias por ver el video